Muy bien, pues estábamos en este asunto de definir una subbase y base, entonces vamos a ir con un asunto generalizado que es con el producto cartesiano Generalizado ¿Vale? ¿Qué diablos es esto y cómo se come? De la siguiente manera, ok Antes tenían 2, 3, 4 espacios, ¿no? Y pues definían el producto aquí, ¿no? Así decían, mira, van a ser entonces todas las ternas ordenadas De tal forma que A está en X1, B está en el siguiente y C vive en el tercero, ¿no? Digo, pues esto viene de la particularidad de que el producto binario se define como los pares a coma B Tal que A está en el primero y B en el segundo, ¿no? Entonces el asunto ahora es como generalizar esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tengo X0 por X1 por X2 por X3? Y así sucesivamente Bueno, y esto está chido, ¿no? Porque son tantos como naturales, los índices están bien ordenados, ¿no? Pero, ¿qué tal si alguien llega y nos dice, no, ¿sabes qué? Te doy una familia arbitraria de porquerías, ¿no? Ahorita no les pongan estructura ¿Se puede multiplicar? ¿Se puede definir un producto ahí? Pues resulta que sí ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno Fíjense, aquí vamos a pensar Que por acá anda cotorreando el conjunto I, ¿no? Y entonces lo que nos dice esta anotación Es que por cada I en I Aquí existe el mugroso espacio X sub I, ¿no? Si acá agarramos un J Acá sí existe el espacio X sub J Si acá agarramos un L Aquí existe el espacio X sub L Es lo que dice ahí, ¿no? Precisamente Muy bien Entonces ahora, ¿cómo va a ser un elemento de nuestro producto? Bueno, pues veamos el ejemplo aquí los que tenemos, ¿no? Aquí es pensar que tienes tres cosas Y cada una de tus eneadas Tiene una cosa de lo que agarraste En el orden que lo presentaste, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3 Acá eso de preservar el orden en el que se presenta Pues tendrá que ver con el I, ¿vale? Entonces dejen escribir esto como sería bien, ¿no? Entonces Si X, Y Con I corriendo En I O sea, un conjunto de índices completamente arbitrario ¿No? Es una familia De conjuntos Con ningún elemento vacío Se define El producto cartesiano arbitrario ¿Eso cómo es? Le ponemos pi y abajo I en I O sea, multiplicando las Is en I Y cada uno de estos factores, ¿vale? O sea, ¿qué significa multiplicar? Todos los X, Y como factores ¿No? Bueno Pues este conjunto va a ser el siguiente Lo voy a poner acá porque es algo largo ¿Vale? Vamos a echar en este conjunto que estamos definiendo Todas las funciones Que tengan como dominio El conjunto I Y como contradominio La unión Sobre I De X Y ¿Vale? Pero que además tienen que cumplir una propiedad ¿Qué propiedad nos hace falta? Bueno Acá señalábamos hace rato Que así como están presentados Primero este Entonces primero en la coordenada Tiene que estar este Después este A Pues en la coordenada segunda Tiene que estar un elemento de ahí En el tercero A Igual, ¿no? De esta forma En el primero Van los de la primera entrada Y los del segundo conjunto Van en la segunda entrada ¿No? Entonces quisiéramos aquí Por ejemplo Que 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 el ceroésimo elemento Estuviera en X0 Que el primer elemento Estuviera en X1 Que el segundo en X2 Que el tercero en X3 Y así, ¿no? Llevando eso a I Completamente arbitrario Pues nada más queremos decir Que el yésimo elemento Debería de estar en XI Ah Pues eso es lo que le vamos a pedir a la función Que el yésimo elemento De la función ¿No? O sea la imagen de I Permítanme cuantificar Por favor Esto quiere decir Que para cualquier Bueno, más bien Vamos a echar las funciones Que tengan esta forma Pero que además Para cualquier I En el conjunto de índices FDI está En el yésimo factor ¿Vale? Ahora sí ¿Cómo se ve esto? Permítanme aquí Entonces Por acá andaba Cotorreando el conjunto De índices Aquí estaba I J K A ¿No? Esos son algunos índices Y bueno Pues por acá está X Sub A Acá está X Sub I Aquí está Aquí está X Sub J Y acá está X Sub K ¿No? Entonces como son los elementos De estas cosas Pues a mí me gusta decirle así Espero que nadie se saque de onda Pero son tripas ¿No? Son tripas que pasan así Cotorreando Y solo toman Un elemento De cada espacio ¿No? Entonces esto es lo que quiere decir Que J O sea F de J Tendría que ser este punto Y este tendría que ser precisamente FDI Y bueno estamos asumiendo Que esta se llama F Pues ¿No? Este tendría que ser precisamente FDA ¿Vale? Y así va ¿No? O sea Por cada índice acá Pues va a haber Un espacio X Sub I Cero Pues este de aquí es F De I Sub Cero ¿Vale? Muy bien Pues así se define el producto Cartesiano Generalizado ¿Vale? Ahora este producto Se le pueden dar Estructuras Dependiendo de las estructuras Que tengan Los conjuntos Que están Los factores ¿No? Los conjuntos que estamos Multiplicando De esta forma Pues ¿No? A ver Definición La definición De espacio topológico Para el producto La podemos dar A partir de sub bases Y es arbitraria ¿No? O sea No va a depender Del número De espacios topológicos Que estemos multiplicando Entonces a ver Sean X y con y en y Pues una familia De espacios topológicos ¿No? O sea Cada x y tiene su topología Tau sub i Digo En términos estrictos De como hemos definido La anotación Debería de ser X Perdón Debería ser Tau sub x Pero pues para no cargar El doble Pensemos que Tau es la topología Asociada al espacio X sub i ¿No? El décimo espacio ¿Vale? Definimos Esta broma está muy gruesa Definimos La topología Producto Para Pues el espacio Producto cartesiano Generalizado O sea Una cosa es decir Este es un conjunto Que son todas las funciones Que van de i En la unión de los x y Y que al iésimo Lo mandan al iésimo conjunto Esa es una cosa Decir que es un conjunto Es decir ¿Cómo lo vamos a equipar De topología a? Eso es otra ¿No? Entonces definimos La topología a producto Para este espacio ¿Cómo sigue? ¿Vale? Fijados I0 En i I U Un Abierto De x sub i Cero Se define el conjunto Y lo voy a poner Y lo voy a poner así Corchetes U ¿Cómo quién? Pues como todas las funciones En el producto Generalizado ¿Pero qué? Ah Pues fíjense Que estamos tomando en cuenta El mugroso i0 Ah bueno Pues ese Que debería de estar en x Y sub 0 Pues no nada más Le vamos a pedir que esté ahí Sino que esté en el abierto Que definimos Por eso aparece aquí Entre los corchetes ¿No? Así La familia De los corchetes De u Tales que existe I en i Y existe U En los abiertos De x sub i Este conjunto Es una Subbase ¿Vale? Y entonces precisamente Pues como es Bueno A ver Habría que argumentar aquí Porque es una subbase ¿No? O sea habría que argumentar Que tapa Pero pues miren Agárrense el x Y que más se les antoje Y fíjense en este conjunto O sea esto En todas las funciones De tal forma que En la yésima Coordinada Están en x y ¿No? Y como x y es el total Pues es un abierto Entonces está bien definido De hecho esto Va a coincidir Bueno pongamos x y j Con el producto cartesiano Con el producto generalizado De los x y ¿No? Entonces Un solo elemento De la base tapa Pero oye Pero no decían la definición Que tenía que ser tapado Con por lo menos Dos o tres o cuatro o cinco No Nomás decía Tapa Y encontramos uno Eso quiere decir que tapa Así Déjenme ponerle esta cosa A gama Las intersecciones finitas De gama Son una Base Para Una topo En El producto ¿Vale? Ahora si nada más Noten una cosa A ver ¿Quiénes sería? ¿Cómo sería una intersección Finita de estas? ¿No? Bueno así Los básicos Tienen Pues la siguiente forma Supongamos que Uy Es un abierto En x sub i ¿Vale? Entonces Pues sean I1 Hasta i S Elementos de i Una cantidad finita Así El conjunto Ui1 Coma Hasta u I S Que tendría que ser Precisamente Las funciones En el producto Cartesiano De tal forma Que Para todo K Entre 1 Y S F De i Sub k Tiene que vivir En el conjunto U Sub i K ¿Vale? Esa es la definición De Del abierto ¿No? Bueno del abierto Básico ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno pues es muy fácil ¿No? O sea Habíamos dicho Mira ahí está tu conjunto I Y por acá andan Los espacios Que estás multiplicando Algunos de ellos Dijimos mira Los elementos Del producto Cartesiano Pues son tripas ¿No? O sea que pasan así Y van acortando Todas las rayitas Verticales Ahora lo que quiero Recalcar es Cómo son los elementos Básicos ¿No? Fíjense que aquí Lo que dice Escojan S abiertos ¿No? En S espacios ¿No? O sea nada más Que aunque sea una cantidad Finita Bueno pues mira Aquí hay un abierto Ya sé que están pintados Muy tendenciosos Discúlpenme Pero pues es porque Lo quiero ser ilustrativo Ahí está Y escogimos una cantidad Finita de abiertos Entonces ahora cualquier tripa Que pase Por adentro de todos Los intervalos Que pasamos Pues va a estar En este conjunto Porque es lo que Está diciendo Mira una de estas tripas Está ahí Si para cada conjunto De los que pintaste Cuando tú te fijas En la tripa Esa manda al índice Dentro del abierto Que fijas Es lo que está diciendo ¿No? Entonces aquí sería Una situación similar ¿No? O sea por decir Ojo con lo que voy a decir No con lo que voy a pintar Esta por ejemplo No está en el abierto Subbásico Generado por los S abiertos Que pinté blancos ¿No? Porque en el que Está indexado por aquí No pasa Entonces En el abierto Que pasa por aquí No va a estar ¿No? Bueno Eso es que no está Ahora la voy a quitar ¿Cómo si sería una que está? Pues a la de a fuerza A este punto Lo tendría que mandar Dentro de este intervalo A este punto Dentro de ese intervalo blanco O el punto de aquí Dentro del intervalo blanco Que está en su espacio Este punto realmente No le importa Porque no hay un abierto Marcado en el espacio Como en el de acá ¿No? En cambio aquí Si hay un abierto marcado Entonces ahí lo vamos a considerar Acá también hay un punto Que tiene un abierto marcado Entonces ese también Lo vamos a considerar Y los demás ya no Donde no hay abiertos No nos va a importar Entonces ¿Cuál es el asunto? Bueno Una tripa Para que esté en este subbásico Lo único que tiene que pasar es Lo único que tiene que hacer Es pasar Por todos los intervalos Es decir Como en el primer conjunto Que tengo aquí pintado No hay abierto indicado Pues no importa por donde pase Ahora Pero el segundo Si tiene que pasar dentro Del intervalo Y también para el tercero Y el cuarto Ahora En este pues ni nos importa Porque otra vez No está marcado en abierto Pero por aquí Si tendrá que Pasar por el abierto Por acá Y acá otra vez No nos importa Esa tripa amarilla Está En nuestra En nuestro abierto ¿No? Básico Esa roja También ¿No? Está pasando solo Por los puntos De De los abiertos Es azul También ¿No? Entonces Y ese es el único asunto En realidad ¿Vale? Que pase por esos abiertos Bueno pues para no ser más largo Este video Nos videamos ¡Gracias!